Hermosas, feliz martes, ni te goces ni te embarques, aquí comenzando mi día, haciendo ya, creo que no es buenos días, déjame verla ahora, oh sí, casi van a ser a las 12 de la tarde, son a las 11 y 40, entonces aquí haciendo, voy a hacer este bondongo, guatita, una comida ecuatoriana, guatita con arroz, ya piqué las papitas aquí, miren, aquí piqué las papitas, piqué ya la cebollita, todo eso lo que necesito para hacer el sofrito, y sí, este, lavando ropa también, ahorita creo que ya voy a sacar la ropa que se está secando, no les quiero mostrar mucho porque no estoy puesto brasilet, estoy en casa, obvio chica, ¿quién no se pone brasilet? ¿quién se pone brasilet en la casa? Yo casi siempre no, siempre ando sin brasilet, por eso a veces cuando venga, viene mi hermano o alguien, corro al baño para ponerle brasilet, porque me siento, este, incómoda, y sí, a veces también pongo el sport bra y eso es más, este, como, mejor que el bra regular, y ahí sí es cuando ando en casa con el sport bra y la camiseta por encima, pero hoy no, estoy lavando y estoy lavando mis brasilets y todo eso, entonces, estoy sin brasilet, chica y sin sport bra y sigue comenzando el día, este, hoy mi hijo en la tarde tiene otra vez su promoción para el siguiente nivel de karate, solo las voy a llevar conmigo, este, y nada, está bonita afuera, pero aquí se siente frío, mis manos están hielos, la verdad, de frío, y esperando que se cocine este bondongo, guatita, tripa, no sé, hay muchas maneras, creo que es la panza de la vaca, y sí, para hacerle pedacitos y luego le hago con papitas, maní, y bien rico, y un arroz amarillo, eso va a ser hoy para la cena, la verdad que no hay desayunado hoy, nada, y no bueno, porque eso no es bueno de estar sin desayuno, y sí, amigas, a comenzar este día. ¡Ya! ¡A la amigas! ¡No me digas nada! ¡A Dios! ¡Un besame! Voy a ver la ropita Y a estar secada Ya, ya está sequita Lo voy a sacar Estás jugando afuera Lo vas a dar con Mali Tengo la puerta abierta Porque Rey Cada rato quiere estar afuera ¿Cierto Rey? Son mejores labros Voy a cerrar la ropa Ahí dejo un ratito Voy a ver La comida Ay, ay, ay Creo que puse mucho maní aquí Muy bueno, muy bueno Puse bastante maní Pero de sabor está rico Ya casi está esto Aquí está el arrocito Marillo Y huevitos cocinados Bueno, voy a doblar esta ropa Viendo aquí Isabela Blacks Y nada amigos Se me fue rápido el tiempo Sí amigas Van a pensar que siempre estoy yo Con piojos Porque siempre me raspo la cabeza Este, no Sí, se me fue rápido el tiempo Ya son 1 y 20 A las 2 y 15 Salgo de aquí a recoger a Jaden Así que se fue rápido el día No tuve ni chance de estudiar Nada Y tengo dos ensayos que hacer Un proyecto Ya la otra semana es finales Y sí amigos Este, se me fue rápido este martes Y ahorita estoy doblando esta ropa Y sí Reycito creo que anda otra vez Se fue afuera Sí amigos Se me fue rápido el día Ya vine Jaden Pensando por eso Ya sabes, ¿no? Ya llegó Jaden De su escuela Está bonito el día Está soleado Y no teníamos un apó Y no, no lo comí Y no, no lo comiste Y no la comiste Y ahora te me vas a ir al casa Y no, no bebo Voy a ir al Boom Y no te amas Yo también no me a gusto No te amas ¿Qué? Ice Oh! Hola amigos, que tal? Aquí ya alistada un poquito Esperando que mi esposo llegue porque vamos a ir A ver la promoción De mi hijo que va a ir a otro Nivel y vamos a ver Que bueno está Ya está lista ahí Y miren al reycito Sabe que nos vamos a ir y que no le vamos a llevar Socorrió afuera ¿Cierto rey? Ya nos vamos Oh mi reycito quiere ir Bye papi Es aboguitos como hace brillar cuando quiere ir Rey Bye papi Bye papi Bye mi amor Bye papi Bye papi Bye papi Oh jimmy baby Hey jimmy baby Hey jimmy baby Hi papi Hi papi самasses One day You want to go? Y今日 Together 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 Como yo Together 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 No me dejen Me muero No me dejen Papuchos Papuchos Eince Eince Dime Dejen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es atrás? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos, aquí me voy a despedir Después de un día bonito Ha estado bonito el tiempo Y también me pasé bien aquí Con mi esposa y Jaren Que estaban jugando karate Y al pobre papá casi le mata Con sus movimientos Que está aprendiendo en su clase de karate Pero por el momento Por el COVID no les hacen A ellos entrenar de esa manera Pero les es todavía Pero aún así les están enseñando los movimientos Pero por el COVID Dice que no entrenan así Entre niños y entre ellos Y se pelean Pero sí amigos, espero que les haya gustado este vlog No olviden de poner un like, suscríbanse a mi canal Nos vemos, si Diosito quiero Por la mañana, bye